Chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy les voy a mostrar mis nuevos juguetes de Thor, Lopin' Thunder de McDonald's, más conocida como Thor Amor y Trueno, y ahora los van a ver. Y acá son todos los que tengo. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Seis! Tengo seis de Thor, Lopin' Thunder del McDonald's. Empecemos con este, miren. Empecemos con este. Es como... Es como... Ay, ¿cómo se llamaba este? No me acuerdo el de la película. Escríbalo en los comentarios. ¿Cómo se llamaba este? También tenemos al zorrito. Al zorro que tiene... ¿Qué es esto? ¿Un martillo de Thor? No, creo que es otra cosa. Yo lo fui a ver, Thor, Lopin' Tumblr. Y acá, miren, está Thor. Acá hay un Thor, miren. El Thor es el poderoso, el que tiene su hacha. Acá. Estos son los que ya pasaron. Acá tenemos a Groot. El del que dicen, yo soy Groot, el de Guardianes de la Galaxia. Estos dos son Guardianes de la Galaxia, de los Guardianes de la Galaxia. Este también es de los Guardianes de la Galaxia Groot, por si no la conocen. Y acá tenemos otro Thor, que es igual a este. Es igual, bueno, ya le he ido a la reseña. Este. Y este es el Thor con máscara. Que tiene el hacha, y tiene el pelo, tiene la capa, tiene las zapatillas azules, el traje azul. Ah, este es el más puliroso. Bueno, chicos, eso fue todo por hoy. Si les ha gustado este video, no olviden compartir, suscribirse al canal Conociendo con Gonza. Digo XD. Chao.